La Devolución Estamos aquí con Poto Azurubí Disfrutando una buena jornada Olvidos Fue un cuarto Rumlet El pescado de la ciudad Feliz El pescado de la ciudad El pescado de la ciudad Te ha ido a la zona El bosque de la ciudad El bosque de la ciudad Vuelvan a la zona Sí, tío, con un cajo señuelo, porque tenía una fósil, la fueron sacadas de los palos. ¿Está clavado ahí abajo? Para mí no está enredado, para mí está liado, porque el dorado se llevó el señuelo. Sí. Y el señuelo está también. Está liado el múltiplo. Vamos a ver, estamos sacando el bicho, un lindo bicho, enredado entre los palos. Disculpen el silencio, pero hay una situación. Estamos con los palos. Ya lo vamos a hacer salir. No, hay que hacer la fuerza de que está debajo. No, hay que hacer la fuerza de que está debajo. No, ahí hay que hacer. Ahí un poquito. Aquí hay que hacer. No, no. No, no. ¡Eso! 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 ¡Mira lo que es esto! ¡Mira el cabezón! ¡Qué bestia loco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Qué regalo que nos da la Paz, loco! ¡Qué regalo! ¡Vamos todavía! ¡Qué bárbaro, loco! Encima el equipo de Kuma, papá. Ahora sí, ¿vamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¡Vamos! Cerrando la jornada en La Paz, provincia de Entre Ríos, junto a Ponta Sururín, el equipo de Chamigo Producciones, Viva el Aire Libre, Tommy, que está en la cámara, que se incorpora en esta primera excursión. Roque, que me hace vivir la segunda gran alegría aquí en este norte entrerriano. 8.01 minutos. Pero acá hay una particularidad. Modalidad bikeasting, equipo Okuma, Caña Helios, Ril Cerros, todo Okuma, hasta hoy cambié el carretel, hoy cambié el Multi. Seymar. 100 metros. Un multifilamento Seymar del 0.23. Sí. De 8 hilos. Qué barro. Un equipo espectacular. ¿Dónde vamos a conseguir todo esto? Y en la Setúbal Audor. Y también dejame agradecer al Juli Salomón de Ginas, porque ese señor lo recomienda a él. OK. CC por Antarctica Films Argentina